El viernes estuvimos en la audiencia de apelación de incompetencia con la doctora de Petri. Ahí expusimos todos los elementos que nosotros creíamos necesarios para sostener que el caso de Gerardo Escobar era una desaparición forzada, por entender que la policía se encuentra involucrada. Presentamos o ratificamos las evidencias que veníamos sosteniendo desde el inicio de la causa y hoy la jueza de Petri ratificó el fallo de primera instancia del doctor Caterina derivando la causa a la justicia federal. Se declaró incompetente. ¿Esto modifica en algo todo lo que se ha avanzado en la investigación, los detalles, la junta de pruebas sobre todo? No, no, todo lo que hemos recolectado y todos los elementos que hemos recolectado durante esta etapa de la investigación quedan incorporados en la causa, pero bueno, la forma de investigación es distinta, la investigación va a estar a cargo de otras fuerzas, no va a ser la propia policía quien se encargue de hacer la diligencia, cuando se encuentran investigados dos policías dentro de la causa, dos imputados, pero bueno, habrá que ahondar mucho más, profundizar más la investigación y tratar de encontrar más elementos de pruebas que nos permitan determinar con exactitud qué fue lo que pasó, principalmente en el momento que Pichón sale de la tienda y hasta que aparece muerto en el río el 21 de agosto. Los elementos que nosotros aportamos, que nosotros entendemos como relevantes, primero es la demora en la entrega de los GPS de los móviles policiales, dos meses después que fueron solicitados y luego de tres reuniones con el ex ministro de seguridad, y además los defectos en el rastreo satirizal de dos de los móviles que no muestran información y no se explica el por qué muestran información. Yo hoy, como decía, hoy di un gran paso, quizás es la cosecha de lo que vinimos hace más de seis meses, o se va a cumplir siete meses ya, estoy más que conforme con todo el equipo jurídico, con la gente, con los chicos que acompañan, con la ciudad entera, porque yo sé, y como siempre digo, Pichón dejó su huella acá en la ciudad, yo soy acá la responsable de que eso siga y hasta que no se haga justicia no voy a parar. Gracias.